De inmediato procedemos a dar lectura a la nota editorial hoy titulada Había que comenzar. Tras haber sido instituido el Día del Turismo mediante resoluciones declaratorias emanadas de los consejos de regidores de los ayuntamientos de los tres municipios que conforman nuestra provincia, había que dar inicio a la celebración de la Semana del Turismo, Peravia 2022. La fecha propuesta por la filial Peravia de la Asociación Dominicana de Prensa Turística Adompre Tour fue el primero de marzo por ser el Día de la Fundación del Cluster Turístico y Productivo de Baní, la entidad representativa de los sectores que intervienen en el desarrollo, fomento y promoción del turismo. Es desde esa realidad que se sumaron esfuerzos y voluntades para iniciar con una semana de actividades en toda la geografía de la provincia. Para mayor relevancia, marzo es un mes especial porque celebramos la Fundación de Baní y se percibe el espíritu festivo en la población. Obviamente, para el arranque, el ensayo no estuvo mal, había que iniciar y para ello se formó el Comité Permanente que en lo adelante tendrá el decoroso papel de organizar una semana donde se destaquen todas las maravillas que atesoramos como pueblo. Tenemos todos los elementos para convertirnos en la capital del turismo, pero falta la acción del Estado para crear las condiciones favorables para las inversiones. Desde estas hermosas playas que tenemos ríos, saltos espectaculares, dunas y montañas, elementos culturales, eschuines y zarandunga, turismo histórico y religioso, museo, catedral, santuario y una oferta gastronómica envidiable. Aquí, sí cabe decir, Peravia lo tiene todo. Sin embargo, a pesar de todo, sentimos que algo nos falta para dar el salto. Estamos a 45 minutos de la ciudad capital, realizamos la Feria del Mango, somos la tierra del dulce y nos proyectamos ante el mundo como el pueblo de comerciantes. Pero con todo esto, algo nos impide avanzar en materia turística. ¿Será que el potencial de nuestra riqueza natural pone a temblar a quienes controlan la industria turística de la República Dominicana? Ese será otro tema por analizar, porque mientras tanto, el próximo año nos esperan grandes retos. Uno de ellos es integrar a las autoridades municipales y provinciales, al Ministerio de Turismo y al pueblo organizado para coordinar un programa de actividades capaz de generar la apertura de nuevos proyectos de inversiones y grandes actividades culturales durante la primera semana de marzo. Desde ya, debemos ir trabajando. Y bien, amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial, titulada Había que comenzar. Amigos televidentes, hemos llegado al final de esta, la primera emisión de Peravia Noticias, este lunes 7 de marzo del año 2022. Con ustedes estuvo Stephanie Martínez. Gracias por su fiel sintonía. Será hasta la próxima. Tengan todos muy buenas tardes. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! ¡Sí! Con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, ¡claro! La famosa, lo más natural.